1 kilo de falta te salen 3 soles, dale, dale, dale bolsa a la mamita, dale bolsa a la mamita a 5 soles, de excelente calidad, para todos los modelos, todo para todos tu celular, protectores, audífonos, USB, memorias, chips, baterías, cargadores, todo pero todo para tu celular te encuentras aquí